Te vengo a traer Lo que te prometí, la canción que tu amor me inspiró Se la entrego a la más primorosa mujer La mujer que mi vida robó Te quiere decir lo que vale un amor Un amor que se entrega sincero Que derrama en los dos la ternura de Dios Que nos ve cariñosos del cielo Te quiere decir lo que vale un amor Un amor que se entrega sincero Te quiere decir lo que vale un amor Te quiere decir lo que vale un amor Te quiere decir lo que vale un amor